Estamos acompañados de mañana por un padre religioso, que es hermoso. Me recuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo Serrano y estuvimos en la Serena con todas las expresiones de la religión popular, Guasimodo, Canto Rodivino, un padre religioso. Entonces, Monseñor Piñera dijo, saludando al Papa, para explicar un poco el baile, ¿quién canta ahora dos veces? ¿Quién canta y baila ahora tres veces? ¡Qué maravilla! Por eso nos sentimos tan felices de conocer esta expresión y de tener aquí que ser en este santuario. Bueno, a mí me tocó años trabajar con ellos, ¿no es cierto?, en el santuario de Maipú y valorar todo lo que significa esta expresión de fe profunda, ¿no es cierto?, porque bailar para ellos es orar, y orar acompañado de María, porque son marianos, ¿no es cierto?, porque la raíz del baile es la promesa a la Santísima Virgen, que va a bailar un año, va a bailar diez años, va a bailar toda la vida, como una manta, ¿no?, como una entrega. Bueno, quería decir esto como un creámbulo, después nos vamos a dir a Rolando Martínez, que es un candidato a diácono, que nos diga una palabra sobre ella. La lectura de hoy nos indica en el sentido de la humildad, ¿no es cierto?, de que sus viñas serán zarzadas, Jesús, los humildes, felices, los humildes, bienaventurados, los humildes de corazón, porque ellos nos encontrarán la felicidad en el reino de Dios. Es el contrapolo de los fariseos, está teniendo un diálogo, entonces Jesús dice, hagan lo que ellos les digan, pero no oren como ellos y lo hacen, porque les da tan cara que es pesada. A los demás quieren lucirse y aparecer en los primeros cuentos, quieren estar siempre en primera fila, en primera línea. Ustedes no tienen que ser como ellos. San Pablo dice tan hermosamente cómo actuar. Él no solamente comunicó la buena noticia, sino que también entregó su vida. Es muy hermoso lo que él dice aquí a los tesanonsensos en esa segunda lectura de este día. Y dice, fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. O sea, sentimos paternados en esa calidad. Sentimos por ustedes tanto afecto que deseamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Qué importante escuchar esto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no sé cómo está en la palabra, pero que tiene una cercanía tan cálida con su pueblo, lo que dice que está ahí, para entregar su vida. Y conocemos a Sena, a ver donde se despide y llora la gente. Entonces, pienso hoy día que vamos a recibir la visita del Papa. Sí, se han hablado muchas cosas de este discípulo, también un contrario. Pero yo quiero destacar que en él hay un pastor bueno, un pastor cercano, cálido, que dice que hay que tener olor a ovejas. Hay que estar cerca de la gente, abrazarlos, como lo hacen. Y no siempre los pastores están en esa disposición. A lo mejor predican desde lejos, ¿no es cierto? Los predicaban y en toda la hora de la verdad de estar junto al Poder del Estado. Entonces, qué maravilla este Papa que viajaba en micro, bueno, metro, en Buenos Aires, que se detenía cuando lo buscaban para una necesidad o problemas, como una vez en cualquier otro que se estaba incendiando en la discoteca. y le fue al igual que es un obispo, sí, un obispo, que siempre están como por allá arriba, ¿no es cierto?, y lejanos a su pueblo. Entonces, qué bien nos hace escuchar esto que era San Pablo, ese hombre de temperamento fuerte, luchador. Y, sin embargo, tiene un corazón de madre. Y, entonces, cómo conjugar estas cosas, esa cercanía. Y si la Iglesia Católica en Chile quiere refortalecerse, revitalizarse, y salir de este momento no fácil para vivirlo, si es algo que vemos que hay gente que se aleja, o que está de tuba, crítica, ¿no? ¿Cómo hacerlo si no? Con esa calidad de vida, primero, de una gran mitad, porque su milla se danza al santo. Yo no le digo, estoy aquí para servir, no estoy para ser muy grande, y no está todos los títulos que tengo, no sé si el padre, el doctor, el maestro. Entonces, no dice que no nos vamos a usar la palabra, pero sí, no en el sentido de orgullo, de soberbia, de autocompresencia, de estar buscando siempre el reconocimiento. Dios nos pide que seamos muy vivos. Y así va a penetrar el Evangelio, en la medida de nuestra cercanía, de nuestra caridez, de nuestra confianza en Dios, que nos usa como su instrumento. Porque la palabra, como dice San Pablo, que anunciábamos, no es una palabra humana, sino que es palabra de Dios que actúa en ustedes lo que creen. La fe nuestra tiene que hacerse obras y no decir cosas, bla, 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 ¿no es cierto? Y no realizar. Quisiéramos llevarnos a esto como propósito. Para esta semana estamos, vamos a comenzar en el de María, el 8 de noviembre, ¿no? En vez de María, quien nos invita a contemplar a la Virgen María como la humilde servidora, como la esclava del Señor, pero que no busca el primer lugar, está siempre ahí, cuando invita el silencio. Esta conciencia social es la misión que tiene, no es ninguna complejada, ni arrastrada, sino que es una persona que se sabe, hija de Dios, amada por el Padre, pero también dispuesta a servir en todo momento donde la necesita. Que ojalá, ese espíritu impregne en este mes de María, en el cual quisieramos contemplar la imagen de la Virgen, la imagen de la Mater, como la gran servidora de Dios, como la mujer que lo da todo por el Rey. Y ahora voy a invitar a Rolando Martínez, que es un candidato a los pedacos, ya le falta poquito, para ser pedacos, así como bien, para que no nos queden el testimonio. Es por un padre religioso, ya me estoy chiquitado. No, 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 gracias. Gracias.